Y esto es con mucho cariño, para ti mi amor, lo más hermoso de esta vida. Y pura excelencia musical, la inquietud. Mi vida no es igual, sin tu amor, sin tu calor. Mi vida no es igual, sin tus besos. A veces tengo miedo de perderte para siempre, y no verte jamás en mi vida. Tal vez te alejes de mí para siempre, sin importarte lo que siento yo por ti. Si tú te vas. Mi vida será un desastre, sin tu amor, sin tu calor. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer sin tu amor, sin tu calor. Quiero que sepas, que cada día que pasa, pienso más en ti. Y por eso voy, a decirte que cada día que pasa y pasa, te amo más y más. Si tú te vas. Mi vida será un desastre, sin tu amor, sin tu calor. Mi vida será un desastre, sin tu amor, sin tu calor. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer sin tu amor, sin tu calor. Y por eso voy, a decirte que cada día que pasa y pasa, te amo más y más. Si tú te vas. 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 Si tú te vas.